...anuncian un nuevo sismo para Chile. No, pero Juan José, a ver. Dígame, ¿qué va a hacer? ¿Está todo ok? Chequeado, llamaron, todo. Miren, llamaron, se comunicaron con nosotros, vamos a revisar el audio. Pero primero vamos a revisar lo que nos escribieron. A ver. A ver. Aquí está el mail que nos mandó Haroldo Maciel. Y dice lo siguiente. Hola amigos, no se olviden que esto es solo un estudio. Tenemos la posibilidad de sismos leves, pero van a ser sentidos en la región central y noreste de Chile durante las próximas 36 horas. Ojo, también hay posibilidades de un sismo moderado en un rango máximo de 6,3 grados en los próximos cuatro días. Perfecto. Juanjo, perdonando la ignorancia mía, ¿en qué parte específicamente estaríamos hablando más o menos? Le gustaría saber el lugar donde se va a afectar este sismo. Sí, que yo sufro, lo paso pésimo. Nuestro querido Haroldo Maciel a través de una conversación telefónica gracias a nuestro editor periodístico llamado Jorge Delgado, que hoy día sí está más delgado, señor director, por favor. Aquí está lo que nos dijo Haroldo Maciel. En la reunión central, está pasando ya los sismos que son pequeños en flexos, de un sismo que hubo en la isla San Luis. Este otro sismo que estamos hablando, solo es una posibilidad, pero tenemos que aguardar dos días para tener seguridad donde va a pasar el sismo. Ya que hubo el sismo de Japón, entonces ahora estamos aguardando para saber con seguridad dónde va a pasar, si es al norte, si es al noroeste. Bueno, para ser concretos, es la zona centro-norte. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando habla de la isla de San Luis de México, son los reflejos y también hay que estar atento al temblor que ocurrió en la zona de Japón, que también vendrían siendo las consecuencias hacia nosotros. Para complementar un poco lo que tú dices, yo creo que en Chile tenemos que asumirlo, esto es como el Transantiago, funciona mal, funciona pésimo, Chile es un país sísmico y en cualquier momento esto se mueve y concentramos el 45% de la actividad sísmica. Entonces, uno tiene que estar preparado siempre, el triángulo del oxígeno, de la vida, ¿me entendí? Estar como, siempre hay que estar como medio en alerta. Y aprovechar que tenemos el privilegio de que estos amigos brasileños no mandan la información y nosotros podemos transmitirla a la gente en su casa. Y así al menos saber que no estar, que te pillen un lugar que sea más peligroso aún de lo que pudieras hacer. Y recordemos también que estamos cercanos a la publicación de su paper. Usted quiere saber cuántos días, más o menos en la franja, en la cual tiene que estar alerta, como lo dijo Gonzalo, hay que estar siempre alerta, pero ellos nos especifican dentro de qué rango hay que estar atentos. Por favor, señor director. A partir de 5 a 6 días tenemos que estar alerta, porque eso no solamente es la posibilidad, ¿ok? Eso tenemos que aprender. Si no hay riesgo, yo te envío un mensaje, hablando que no hay riesgo. Pero en el momento estamos mirando para saber dónde va a pasar y cuándo va a pasar, en la fecha exacta. ¿Esto sería el fin de semana entonces, Marcos? Sí, de aquí el sábado. Claro, dentro de estos 5 a 6 días, como dice Haroldo Maciela, hay que estar atentos. Ya sabemos, cuando se mueve estar tranquilo. Exacto, así que nosotros cumplimos con informar, nuestros amigos nos acaban de llamar y nosotros cumplimos la función de informar para que usted tome los resguardos del caso. Así que cualquier otro dato, ojo también, cualquier otro dato que nosotros sepamos, independientemente de que exista una exactitud más, a lo mejor absoluta, se lo vamos a informar durante la semana. Claro, durante el programa, porque no llamen todo el día. No somos la ONEMI, para que no, porque si no tienen loco los colegios. Así que muy atentos, así somos, porque estamos... Ya, compadre, puntualice, ¿cuánto, dónde y magnitudes? No, pero escúchame una cosa, nosotros anunciamos lo que está diciendo Quake Ray Taler y que tiene que ver con lo siguiente, se anuncia una posibilidad de sismo, existe la posibilidad dentro de estos 4 días... Ya, lo que pasa es que, perdona, tú dices posibilidad, pero uno le cree a ellos... Pero es que si no la gente se confunde, pues. ¡Pobre, Nicolás Vergara! ¡Dije, hola, pues! ¡Está atribuible! ¡Claro! ¡Pero habla radio! Dentro de los 4 días, existe la posibilidad... A partir de ayer, dentro de los 4 días, existe la posibilidad de un sismo en la zona centro-norte del país con un rango de características 6,3. Perdón, ¿de qué jueves? Ellos... ¿De qué jueves? ¿De qué jueves vienen, más o menos? Bien, bien. Son 2 días, pues. Básicamente, lo que ellos están diciendo, que esta posibilidad, ellos la van a afinar dentro de su estudio y cualquier eventualidad de que esto no llegase a pasar, ellos nos van a avisar nuevamente para nosotros publicarnos. O, en su defecto, en los próximos días, una vez que se acerque la eventualidad del sismo, ellos van a especificar aún más la magnitud, el lugar y la zona más acotada para que sea... ¡Te quedó claro! ...que eso sea aún más presente.